Los 5 Alimentos Más Cancerígenos En primer lugar hablaré sobre las donas. La dona, llamada rosquilla, dona o berlina, es una rosca de pan dulce que tradicionalmente está frita en grasa. Son deliciosas, perfectas para saciar cualquier antojo, pero ¿te has puesto a pensar cuál es el daño que te puede causar al consumirlas? Las donas, tanto caseras como comerciales, están hechas de harina, aceite, azúcar y sal. Se las cocina ya sea fritas en aceite u horneadas. Una vez cocinadas, se le agrega azúcar, canela, chocolate o cualquier sustancia para darle sabor y aroma. En la mayoría de los casos, las donas tienen un alto contenido de grasas trans. La razón por la cual las donas pueden causar cáncer son variadas. Las donas están llenas de aceite rancio. Es bien conocido que el consumo cotidiano de aceite recalentado provoca la aparición de moléculas tóxicas que alteran los tejidos humanos y pueden causar cáncer, Alzheimer o Parkinson. Y no solo eso, contiene grandes cantidades de azúcar y harina refinada. Esto contribuye a la obesidad. Y esta, al cáncer. Alimento número 2. Carnes procesadas. La industria cárnica es la industria de alimentación que mayor volumen de ventas mueve. La carne procesada se elabora de las partes menos deseadas del animal y suele dedicarse a la elaboración industrial de sopas instantáneas y de toda clase de embutidos. También la carne procesada se utiliza en la preparación de carne para hamburguesas dedicada a grandes cadenas y franquicias. Un estudio internacional sugiere que la población que abusa del consumo de carnes procesadas tiene un alto riesgo de muerte prematura, en particular a causa de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Otro estudio encontró que los niños que comen más de 12 salchichas al mes tienen 9 veces más riesgo de contraer leucemia. Consumir una salchicha o dos rebanadas de tocino al día es suficiente para incrementar 19% el riesgo de cáncer pancreático. Y esto solo hablando de un tipo de cáncer. Después de muchos estudios los científicos alertan de que las personas con mayor consumo de carnes procesadas tienen mayor riesgo de cáncer y problemas de corazón. Alimento 3. Papas fritas. Las papas fritas o patatas fritas son las papas que se preparan cortándose en rodajas o en forma de bastones friéndolas en aceite caliente hasta que quedan doradas, para luego sazonarlas con sal. Este alimento suele acompañarse con hamburguesas, pollo frito, chuletas de cerdo, pescado frito o platos afines. Lo más increíble es que según científicos alemanes que estudiaron el patrón de actividad que desencadena este alimento en el cerebro en ratas de laboratorio, el consumo de papas fritas inglesas al estilo Pringles resulta irresistible no solo por su contenido en grasas y carbohidratos, sino también por una mayor activación de regiones del cerebro relacionadas con el sistema de recompensa. En otras palabras, los científicos encontraron que causa cierto tipo de adicción. Se ha determinado que los métodos de cocinar las papas a altas temperaturas, tales como freír, hornear o asar, producen aglilamida, una sustancia muy estudiada y clasificada como posible sustancia carcinógena para humanos. Los científicos también han encontrado que la aglícidamida, una sustancia que también se encuentra en las papas fritas, es significativamente más peligrosa para la salud humana que la aglícidamida y puede causar cáncer. A pesar de toda clase de sustancias, el riesgo más alto es la obesidad ya que esta causa cáncer. Alimento 4. Refrescos de soda y bebidas de dieta Una bebida de cola es un refresco usualmente saborizado con caramelo colorado y que frecuentemente posee cafeína. Las personas que usualmente son consumidores de gaseosas o bebidas de cola tienden a tener sobrepeso o estar obesas. Esto hace que el riesgo de cáncer aumente en la persona. Un estudio sugiere que el 20% de todos los cánceres podría evitarse mediante la prevención y control de la obesidad. Otro dato increíble es que las personas que beben refrescos de dieta diario tienen una mayor tasa de obesidad que los que no lo hacen. Esto parece ilógico. Además, algunos estudios indican que los sustitutos del azúcar como el espartame, la sucralosa y la sacarina, que se encuentran comúnmente en las bebidas de dieta, pueden alterar los procesos metabólicos naturales del cuerpo. Estas alteraciones pueden causar que el cuerpo comience a almacenar grasas en lugar de quemarlas y pueden aumentar el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón. Además, algunos edulcorantes artificiales pueden aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Algunos estudios afirman que el colorante artificial, que les da su característico color marrón a las bebidas, contienen compuestos químicos carcerígenos. El colorante, color caramelo, que se usa para la preparación de Coca-Cola y Pepsi, y algunos otros alimentos, está contaminado con productos químicos que provocan cáncer y que deberían ser prohibidos. Uno de esos químicos es el metilimidazol. Último alimento y número 5. Las galletas. Las galletas son un producto alimenticio horneado hecho normalmente a base de harina. En cuanto a las galletas no integrales y procesadas, un estudio encontró que en 70 paquetes de galletas analizados el 60% tenía un alto nivel de azúcar, el 89% tenía un alto contenido de grasas, el 78% presentaba niveles altos de grasas saturadas y el 44% tenía niveles altos de sal. Esto nos quiere decir que comer galletas no integrales y procesadas tienen un alto contenido de 1 azúcares, 2 grasas, 3 grasas saturadas y 4 sal. Muchos son los que demandan a los fabricantes de galletas una mayor transparencia en la información que se ofrece a los consumidores a través de la etiqueta de estos productos. Dependiendo del tipo de galleta y el consumo regular se aumentará el riesgo de tener cáncer. Es simple, a mayor consumo de azúcar, grasas, grasas saturadas, sal y químicos habrá mayor probabilidad de tener cáncer. ¿Qué tal? Espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado compártelo a través de tus amigos y dale like. Si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete así cuando suba un nuevo video tú podrás saberlo. He dejado algunas cosas en la descripción del video y si tienes algún tema sugerente para próximos videos también déjalos aquí abajo en el comentario. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Bye bye.